Le va sacando el botija Joaquín Sosa, levanta largo y frontal de vuelo, con golpe de cabeza a Garicaja, el matcher, 34 minutos. Vino para Nahuel Pan, toca sobre el inicio medio, entregó para Zepelini, que la tira sobre el sector zurdo contra la Genderson. Recostado acá aparece Piquerez, va saliendo Peñero el 34 y medio, tenemos de este segundo tiempo 0 a 0. Piquerez tocó de primero para Cristiano Limeo, el número de estaco dejó para Zepelini, va parado como Dielo, va a tocar más atrás al ciclo central para Freitas. Se va quedando con ella Freitas, que dispara para Costa, abierto la Damián y va a Costa, con Mano de Mendoz, sueltó, buscando más, afuera Canovio, Carmo de Mendoz, para Costa, ataca Peñero el que busca, marca sin Morrinson Varela y la va sacando del fondo. Vino para que la tenga otra vez Franco Pérez, se quedó con ella Pérez, quiere escapar, escapa la tira larga, va a ir contra Freitas, se enganchó, marca Freitas, notable. Llegó trabajar, logró marcar y entregar para que la tenga Oliveira, arranca Cristiano Oliveira con Mano de Mendoz, está a la puerta de larga, viene para Nahuel, pégale, 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 tiró, Rossi, 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 va para Piquerez, el centro, Canovio, gol, 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 gol de Peñarol, analgésico, analgésico, gol de Canovio. Cuando miraban el reloj, cuando todos corrían atrás de la pelota y no aparecían las ideas, vino el pase, Nahuel Pan, la sacó Rossi, le quedó a Piquerez, que tuvo un instante más, que miró hacia el área, que lo vio llegar a Canovio con todo el arco libre, la tocó sobre el cambio zurdo, para ponerla al fondo del arco, y el calor de la fría noche lo pone Peñarol, a los 35.40, Canovio, 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 a contra reloj en el campeón del siglo. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. No falló Canovio, pero la verdad es que el cambio sustantivo, fundamental de Peñarol, fue el ingreso de Nahuel Pan. Nahuel Pan ha sido decisivo en todas las que peleó, las que ganó, las que generó, va a ganar Peñarol, como era lógico este partido. Tiene muchas cosas lindas esta jugada, lo primero que quiero destacar es el pase de Cristian Oliveira filtrado a Nahuel Pan, la posición de Nahuel Pan, como le marcó el camino, y la gran atajada de Rossi, que abriendo su mano sacó una clara pelota de gol. Enseguida y enchufado Piquerez, que empezó a darle más juego ofensivo también, a Peñarol levantó la cabeza, gracias a Dios, y encontró ahí a Canovio posicionado, no definiendo de la mejor manera, pero siendo eficiente, la que había que mandar adentro la mandó a guardar Peñarol, Canovio el nombre del gol. Y ahora está Carrentista, mire que venir, va el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Franco Pérez! ¡Gol! ¡Franco Pérez de volea, de volea, de volea! ¡De volea, de volea, de volea! ¡De ruacota! ¡De ruacota que nunca vio los redondos y blancos! ¡Le quedó a Franco Pérez, con todo el olfato golgador! ¡Se llenó el empaine! ¡La puso abajo contra el canio zurdo! ¡Y a los 37, 40 pica el bicho! ¡De volea, de volea, de volea! ¡Lo empata a Rorrentista! ¡Franco Pérez! ¡En un horror de la costa! ¡Que quedó esperándola de cuero! ¡Lo empata el bicho en el campeón del siglo! ¡Fútbol 11, 30, llegando a todo el país y el mundo! Costa falla, porque además parece que se la tocan un poquito antes, pero toda la defensa de Peñarol, blandita, dormida, cediendo un empate transitorio, por supuesto, increíble. No aguanta ni dos minutos, Peñarol, el resultado. ¡Increíble! Analgésico, decíamos, el gol de Analgésico no tuvo nada, porque respondió enseguida el equipo bicho colorado. ¡Y qué horror! ¡Qué horror en el fondo! ¡Qué horror de la última zona! ¡Qué horror de Juana Costa al no poner la pierna para ese balón! Y apareció Franco Pérez, le decía anteriormente, para mí de mal partido, siempre lo veo jugando mejor, pero la mandó a guardar a la que tuvo, y de volea una gran definición cruzada, la miró pasar Kevin Dawson, ¡en un minuto lo empata el bicho colorado!